En coordinación con la Municipalidad de Puerto Viejo y Gobernación de Manaví, se realiza una minga en el sector de los olivos. Mario Fidel, coordinador de Mingas, nos habla al respecto. Al día de hoy estamos aquí en este importante sector de Puerto Viejo, como es el sector de los olivos, una minga que ha sido solicitada por parte de la Gobernación, donde está como delegado el señor Intendente, Cleber Guerrero, que también está colaborando con Escobar Humano. Y que bueno, es una labor muy positiva, una labor digna de admiración, y bueno, que sigan así, y nosotros siempre estaremos prestos para seguir colaborando, para ver a nuestra ciudad cada día más linda, cada día más bella. Es una actividad muy positiva, que permite que los moradores se integren un poco más, en una actividad que además nos ayuda a descentrar este sector. Aquí nos frecuentaban muchas personas que vienen de afuera, ya venían a tomar los feriados, fines de semana, dejándonos todo tipo de basuras, haciendo todos los actos habidos y por haber, el consumo de droga, demasiado. Cleber Guerrero, Intendente de Manaví, mencionó que estos trabajos de limpiezas están dentro del plan de trabajo Barrio Seguro. Esta minga es parte de las intervenciones que estamos haciendo en los barrios. Seguridad, Barrio Seguro, es un programa que se está implementando desde la gobernación de Manaví, liderado por el señor Javier Santos. De igual manera nosotros hemos intervenido en este sector, los olivos, con algunos operativos antidelincuenciales. Yo creo que también una ciudad segura es una ciudad limpia, así que como ustedes pueden ver, el vecindario ha dado cita en la primera asamblea comunitaria que fue hace un mes. Invitamos a que la ciudadanía también se dé cita a estas actividades y lo han hecho con la instalación de botón de seguridad, con la responsabilidad de no dejar basura en las calles, de no dejar los carros, en muchos casos, en un estado de vulnerabilidad. Y ese tipo de cosas nos ha permitido que hoy día este sector, que ustedes pueden ver, se encuentre ya mucho más seguro. Lo hemos hecho de la mano con el municipio de Puerto Viejo, con otras entidades, la Policía Nacional y por supuesto la Gobernación de Manaví. José Cusme, Televisión Manaví.